Quiero invitar a todos los ciudadanos para que nos acompañen este viernes a partir de las 8 de la mañana en el sexto piso del Auditorio de la Alcaldía a la rendición de cuentas final del Gobierno de los Ciudadanos 2016-2019 para que conozcan los resultados fundamentales, administrativos y de ciudad de esta gestión que reivindicó la transparencia, la responsabilidad y la ética en la gestión de lo público que saneó las finanzas, que estableció la transparencia en la contratación que instauró la austeridad y derrotó el clientelismo y que adelantó proyectos en cultura, en deporte, en educación y en salud para el progreso y el bienestar de todos los bumangueses Es fundamental que asistan los ciudadanos Lo que le da sentido a la rendición de cuentas es que participen los bumangueses que ejerzan ese control social y democrático que ejerzan esa sabiduría fundamental para fortalecer a nuestra sociedad Contamos con todos y los esperamos este viernes a las 8 de la mañana